Hoy les tengo el cuento del misterioso payaso malabarista Había una vez un pueblo al que un día llegó un payaso malabarista El payaso iba de pueblo en pueblo ganando unas monedas con su espectáculo El pueblo comenzó su acción en la plaza Y cuando todos disfrutaban de su espectáculo Un niño insolente empezó a burlarse del payaso E increparle la que se muere en el pueblo Y dejó caer una de las bolas de la que decía Barabal Algunos otros comenzaron a buchearle con el error Y al final el payaso tuvo que salir allí corriendo Dejando en el suelo las cuatro bolas que utilizaba para su espectáculo Pero ni aquel payaso ni aquellas bolas eran corrientes Y durante la noche cada una de las bolas mágicamente dio lugar A un niño igual al que había comenzado los insultos Toda menos una Que dio lugar a otro payaso Durante todo el día las copias del niño insolente anduvieron por el pueblo Molestando a todos Y cuando por la tarde la copia del payaso comenzó su espectáculo malabarista Se repitió la situación del día anterior Pero esta vez fueron cuatro chicos que increparon al payaso Obligándole a abandonar cuatro bolas Y nuevamente durante la noche Tres de aquellas bolas dieron lugar a copias del niño insolente Y la otra a una copia del payaso Y así fue repitiéndose la historia durante algunos días Hasta que el pueblo se llenó de chicos insolentes Que no dejaban tranquilo a nadie Y los mayores del pueblo se decidieron a acabar con aquello Firmemente impidieron a ninguno de los niños Faltar ni increpar a nadie Y al comenzar la actuación del payaso Según empezaban los chicos con los insultos Un buen montón de mayores les invirtieron a ir adelante De forma que el payaso pudo contar su espectáculo Y por la noche en el pueblo Esa noche Tres de las copias del niño insolentes desaparecieron Y lo mismo ocurrió en el rey Hasta que Solo quedaron el payaso y el niño idéntico El niño y los niños Habían comprado hasta donde proyecten desde el mal ejemplo Y a partir de entonces En lugar de molestar a los visitantes En aquel pueblo ponían todos los empeños Para que pasaran un buen día Pues habían descubierto que hasta un humilde payaso Podían enseñarles mucho Me alegra que les haya gustado el cuento de hoy niños Espero que lo disfruten y reaccionen que a veces No es bueno insultar a los demás Si no es bueno ayudar Colocarse en el lugar de la otra persona Así como pasó con el payaso Los quiero mucho mis niños Yo me los cuide siempre